Tras las siete derrotas en la fila de los Piratas de Campeche, el boricua Lino Rivera renunció el miércoles al timón del buque filibustero, según información proporcionada por los propios jugadores. De acuerdo con la información, Lino Rivera presentó su renuncia como manager después de dos temporadas al frente del equipo, decisión que comunicó a la directiva y jugadores, por lo que Lino Connell, quien se desempeñaba como coach, será el relevo de Rivera. Durante el tiempo que estuvo al frente de los Piratas, Lino Rivera mostró otra cara muy diferente a la que se le vio cuando dirigió otro club, y quizás esto no es lo que quería ver la afición. En opinión de conocedores del béisbol y de buena parte de la afición, a Lino Rivera le faltó tomar decisiones para sacar las victorias, tuvo mucha paciencia con bateadores, pitcher y fue quizás eso lo que generó la mala marcha del equipo que ahora está muy lejos de la zona de clasificación. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.